Tenía 11 años sin ver a mi familia, a mis nietos, pues no, no los conocía. Ya cuando vi yo a mi hija y a mis nietas, las abracé, le dije yo soy su mamá de la muchacha y ustedes son mis nietas y yo soy su abuelita. Tiene uno que reconocer a sus hijos, abrazarlos, llorar de alegría. Con ganas de llorar y estar abrazando a mis hijos, estoy muy agradecida de Palomas Mensajeras, que por ahí después tuvimos todo eso. Estamos muy agradecidas por las Palomas Mensajeras. Tercer informe de gobierno, Silvano Aureoles. Octubre 8 del 2018. El gobernador del estado, Silvano Aureoles, relanzará su gobierno con ajustes y cambios a partir del próximo 15 de octubre. Silvano Aureoles, respaldado en apoyos sociales y de seguridad por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Para el PRD, Andrés Manuel López Obrador, adolece de un proyecto económico. Sin concretarse aún, recursos extraordinarios federales para la Universidad Michoacana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para ustedes este lunes, inicio de semana laboral. Y bueno, el día de hoy el gobernador del estado anunció que relanzará a su gobierno con ajustes y cambios. Esto a partir del 15 de octubre. El detalle con Jessica Aguirre. Será el próximo 15 de octubre que se realizará un relanzamiento del gobierno estatal de cara a lo que será la segunda mitad de la administración, donde anunció el gobernador, se prevén ajustes al gabinete. En ese sentido, sin aún dar nombres, indicó que en este relanzamiento se presentarán los ajustes del gabinete, los cuales se realizarán de acuerdo a lo que se necesitan para las áreas correspondientes. Asimismo, señaló que no solo se tratará de cambios, sino que están ajustando procedimientos, quitando tramitología y reduciendo el número de programas, ya que se tienen cerca de mil y nada más se adaptomiza el dinero, y no tienen mucho funcionamiento algunos, por lo que se ajustarán para brindar mejores apoyos a través de una dependencia, y no varias como se viene realizando. Daikia precisó que este relanzamiento del gobierno estatal aplicará a todas las áreas y más que nada será para retomar el segundo aire de la administración estatal y cerrar bien los próximos tres años ante los cambios de escenarios que se tendrán ante el nuevo gobierno federal. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno, ya que hablamos del gobernador del estado, Silvano Aureoles, déjeme decirle que, bueno, pues él manifiesta que está respaldado en algunas propuestas que le hiciera al presidente electo Andrés Manuel López Obrador en cuanto a apoyos sociales y el convenio de seguridad. El detalle con Jessica Aguirre. El mandatario estatal se reunirá con el delegado del gobierno federal en Michoacán para comenzar a trabajar de manera coordinada. Además, señaló que Andrés Manuel López Obrador le gustó el modelo de seguridad que se implementa a través de los convenios, ya que pretende aplicar uno parecido a nivel nacional. En entrevista puntualizó que en la reunión que sostuvo con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se abordaron muchos temas como el del delegado, que será el enlace con el gobierno federal, el cual, según palabras Andrés Manuel, tiene instrucciones de coordinarse de manera permanente con él y espera reunirse en próximos días y trazar la ruta de trabajo para ayudar al gobierno federal y con ello también le vaya bien a Michoacán. Por otra parte, inquirió Silvano Aureoles, que está terminándose el documento del convenio de coordinación para la seguridad con todos los municipios, ya que está dando resultados y refirió que al presidente electo le gusta el modelo de regionalización que se aplica en Michoacán y le informó que creará a nivel federal la Corporación Nacional Policial, que seguramente se llamará Guardia Civil, y mediante ella se tendrá manera de coordinarse y toda la infraestructura que se está desarrollando actualmente en el Estado servirá para este modelo parecido que pretende implementar el nuevo gobierno, para lo cual, señaló, Michoacán ya estaría preparado. Asimismo, indicó el mandatario estatal que se abordó el tema de los programas sociales, como el apoyo a los adultos mayores, en donde se mostró orgulloso de que el presidente electo contemplara la iniciativa que él impulsó en su momento para que fuera de al menos mil pesos el apoyo mensual para los adultos mayores. Jessica Aguirre, respuesta. Pasamos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso en este lunes, aquí desde Morelia Capital, con el gusto de siempre. Aprovecho para desearles, por supuesto, una excelente semana, esta que inicia hoy, laboralmente hablando, claro. Bueno, pues el fin de semana, el sábado en particular, estuvo aquí en Morelia, como lo habíamos comentado en la entrega anterior, Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México, en una reunión primero, privada, completamente, con el gobernador Silvano Orioles. Solo ellos dos estuvieron a media hora aproximadamente allí reunidos en el despacho del gobernador, justamente en Palacio de Gobierno. Después, en un evento de una hora aproximadamente, ante unos 200 invitados, líderes empresariales, el gabinete, diputados, algunos directores de medios de comunicación, en el patio central de Palacio de Gobierno. Y más tarde, en un mitin, un evento ya de tipo, pues, multitudinario, en el centro de la ciudad, encabezado por el propio tabasqueño, que habría que rescatar y destacar de esta presencia de López Obrador. Es que, bueno, por supuesto, lo que hayan hablado y comprometido con el gobernador Orioles en ese encuentro privado, solo ellos dos lo saben, nadie más estuvo presente, así es que, pues, sentarios quedará. En el evento ya, ahí en Palacio de Gobierno, en patio central, bueno, pues, me parece que hay algunas señales positivas respecto de la aparente, el aparente compromiso, pues, de hacer una especie de borrón y cuenta nueva respecto de las diferencias que en cuestiones electorales, políticas y partidistas pudieran existir, que evidentemente existieron en campaña y que, bueno, pues, ahora, por supuesto, tienen que quedar de lado, ya lo habíamos comentado, hay el compromiso tanto de López Obrador como de Orioles de que así sea y, bueno, pues, esperemos, por supuesto, que se cumpla y que se trabaje en ese sentido, porque el único afectado, si no fuera así, por supuesto, sería Michoacán, digamos, no el gobierno, el problema no es el gobierno, el problema es Michoacán como Estado. Ojalá, pues, esto se cumpla así. Por otra parte, sí, habrá que anotar también que, pues, claramente hubo un par de temas que me parece que soslayó, que no abordó, no sé si intencionalmente o no, el propio López Obrador, el tema de la seguridad, que en Michoacán, por supuesto, es el gran tema, que sigue siéndolo, y el de las... el impulso a la economía, el de la productividad, que, por supuesto, también, pues, fue hecho a un lado de alguna manera, porque ni siquiera el proyecto más importante en ese sentido, que es la zona económica especial en el puerto de Lázaro Cárdenas, fue considerado en su mensaje. López Obrador, pues, se dedicó casi el 100% a hablar de los programas sociales que tiene pensado impulsar aquí en Michoacán, becas, apoyos para los jóvenes, bueno, todo eso está bien, por supuesto, pero los temas de productividad, de desarrollo económico y de seguridad fueron hechos a un lado. Yo quisiera pensar que por falta de tiempo, que en alguna siguiente oportunidad los abordará, pero me parece que no es una señal la más sana que digamos, ni positiva, el que no se hayan abordado en esta reunión del sábado ahí en Palacio de Gobierno, porque son dos temas torales para Michoacán, un Estado, pues, no acostumbrado al desarrollo económico, que, por supuesto, no pinta en el concierto nacional en cuanto a eso, justamente, desarrollo económico, inversión, productividad, por supuesto no, y, pues, el que ni siquiera se considere en el mensaje del presidente electo, pues, ojalá nos equivoquemos, pero igual ya se hace pensar en que, pues, ahí vamos a seguir en la misma inercia, y ni hablar de la inseguridad. El gran tema también de Michoacán desde hace por lo menos 15 años, y que no ha podido ser resuelto, medio contenido en algunos rubros, pero que, por supuesto, sigue siendo el gran tema. Esos fueron, pues, hechos a un lado, nos quedamos con el compromiso de trabajar junto con el gobernador, y que no haya represalias, digamos, de tipo político, o revanchas, o venganzas de tipo partidista entre ambos personajes. Esperemos que así sea, y ojalá, en la próxima, en una segunda visita, estos temas torales, insisto, como la seguridad y el desarrollo económico, ahora sí no sean, no sean bateados por López Obrador, como sucedió este sábado. Es cuanto, buen lunes, buena semana. Bueno, pero para el PRD, Andrés Manuel López Obrador adolece de un proyecto económico. Alejandra Martínez con el detalle. El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Antonio Soto Sánchez, aplaudió la serie de anuncios que realizó el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita a Michoacán. No obstante, lamentó que la próxima administración adolezca de un proyecto real en materia económica. En su tradicional rueda de prensa semanal, el líder del Sol Azteca celebró la reta y la de programas sociales para ayudar a sectores vulnerables, que anunció el próximo presidente de la nación. Sin embargo, consideró que son medidas paliativas y se requiere de una estrategia profunda para la generación de empleos. Soto Sánchez aplaudió que la visita de López Obrador el sábado pasado con el jefe del Ejecutivo en el Estado, Silván Orioles Conejo, se haya concretado y con esta acción se logre disipar los rumores acerca de una mala relación entre ambos poderes. Celebró la serie de programas sociales anunciados por el próximo presidente de México por el orden de los 16.750 millones de pesos en el 2019. En Perú, urgió a la presentación de un plan concreto en materia económica para el crecimiento y desarrollo de la nación que acompañen y respalden las medidas atenuantes anunciadas el pasado fin de semana. En temas educativos, el Consejo Universitario cede ante presión de Morena y abrirá el caso de los ocho alumnos expulsados. Tere de la Torre con el detalle. Consejo Universitario aprobó por mayoría que en próxima sesión se permita la presencia de los ocho expulsados de la Universidad Michoacana del Tribunal Universitario para que exponga el asunto vía dictamen inapelable de expulsión de los ocho implicados, así como la presencia del equipo jurídico de la institución para deliberar el tema. Ello a solicitud de los representantes consejeros de moradores de casas del estudiante adheridas a CUL y de que varios miembros del órgano colegiado Nicolaita hicieran la observación de que apremia dar cause a ese caso que ya empezó a tener injerencia de agentes externos a la Universidad Michoacana. Los consejeros universitarios han desechado desde el inicio el documento que envió el dirigente del Morena Roberto Pantojar sola al rector para agilizar este asunto y reincorporar de inmediato a los alumnos, de modo que no hay presión de ese partido que nunca fue mencionado durante la sesión del pleno colegiado. Es más bien que desde hace meses atrás se acordó que se revisaría el caso, pero se había ido posponiendo. Otros consejeros se mostraron en favor de que se mantenga el dictamen y sigan expulsados. Así leyó el secretario del Consejo Universitario y de la Universidad, Salvador García, la solicitud para introducir el tema. Tras cerca de 20 minutos de debate, el rector lo sometió a votación. Teresa de la Torre, respuesta. Y bueno, sin concretarse aún, los recursos extraordinarios federales para la Universidad Michoacana. Teresa de la Torre con el detalle. La Universidad Michoacana apuesta al anticipo que pueda darle gobierno estatal para pagar la quincena próxima. Y es que no se ha concretado el apoyo federal de recursos extraordinarios para la máxima casa de estudios ni la propuesta definitiva. Para este fin, informó el rector Medardo Serna González al Consejo Universitario en sesión ordinaria de este lunes. Aunque dijo que de las varias reuniones sostenidas ex profeso, la semana pasada en Ciudad de México se trajo algunas tareas muy puntuales que se estuvieron trabajando el fin de semana con Tesorería Nicolaita y mismas que fueron comentadas con el propio mandatario Silvano Aureoles Conejo el sábado pasado. Y una vez cumplidas estas tareas, que no divulgó cuáles eran, pero que se trabajaron, señaló que este martes volverá a visitar la capital del país para dar seguimiento en Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Hacienda a la propuesta puntual de apoyo con participación decisiva del gobierno estatal, que era una de las condicionantes que estableció puntualmente la federación para lograr ese apoyo significativo para la Casa de Hidalgo, por lo que considero que este martes será un día clave. Esta sería la salida inmediata mientras prospera el que aterricen los recursos extraordinarios federales. Reafirmó ante el Pleno Nicolaita que están los dos emplazamientos a huelga para el 16 de octubre de los sindicatos SUUM y SPUM y señaló que Rectoria y Tesorería trabajan a marchas forzadas en dos frentes, el cierre de 2018 y el presupuesto 2019 entregado ya a Tesorería Estatal y a Congreso del Estado por un monto de egresos de $3,871,082,984 pesos. Teresa de la Torre, Respuesta. Y siguiendo con temas educativos, no despidirán al director del ICADMI pese a presiones del sindicato. TV de la Torre con la información. El ICADMI no despedirá a la directora del plantel de Acuizio, Patricia Hernández Vieira, impugnada por ocho de los 40 trabajadores de ese plantel que la acusan de malos tratos así como de trato diferenciado. El director de ese sistema autónomo de gobierno estatal, Donaldo Ortiz Colín, así lo dio a conocer la mañana del lunes en rueda de prensa y señaló estar dispuesto al diálogo con el SUTICADMI, con cuya lideresa Osiris Eras dialogaría la tarde de este día esperando que de esa mesa de negociación se destrabe el paro que iniciaron en los 21 planteles del instituto en todo el estado desde el viernes pasado los trabajadores. Esa y otras demandas, como también que hay violaciones presuntas al contrato colectivo de trabajo de este gremio que tienen paralizado al Instituto de Capacitación para el Trabajo en Michoacán no están sustentadas ni tienen justificación, dijo, pues ya se han agregado otros puntos que tampoco tienen que ver como el que también presuntamente no se les pagaría en diciembre su aguinaldo y prestaciones, lo cual desmintió el director. El directivo también refirió que se revisó el tema particular de esta directora y no hay asunto por el cual pueda destituirse a la funcionaria, pues además la mayoría la respalda de los gremios y hay temas destacados bajo su dirección ya que ha obtenido muy buenos resultados en ese plantel. Ortiz Colín llamó a los paristas que tienen tomados todos los planteles y también la propia sede de la dirección del ICATMI a que liberen las instalaciones para poder continuar con las labores ya que es periodo de inscripciones para las 30 especialidades que se imparten y que están abiertas para este cuatrimestre. Teresa de la Torre, respuesta. Y en pésimas condiciones, el acceso al Centro de Atención de Educación Especial. El detalle con Jessica Aguirre. Maestros y padres de familia del Centro de Atención Múltiple de Educación Especial denunciaron las pésimas condiciones en las que se encuentran los accesos a la institución desde hace poco más de dos años y que afectan al tránsito de alumnos. Tras el ingreso de los menores por la mañana, comenzaron con el cierre de vialidades cercanas. En ese sentido, la directora del Centro de Atención Múltiple, María Auxilio López Alejandre, señaló que tienen poco más de dos años con la problemática en donde han acudido a la instancia municipal pasada y a la actual y no han tenido una respuesta positiva, mientras que los baches se convierten en cráteres. Asimismo, destacó que al estar ubicada justo atrás de otras dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado, las patrullas para esquivar los baches se suben a la banqueta del Centro de Atención Múltiple, aun cuando han colocado piedras y bancas para evitar que realicen estas acciones, lo que pone en riesgo la integridad de los alumnos personal y padres de familia. De igual manera, puntualizó que urge que les dejen un acceso bien, ya que tanto para ellos como Centro de Atención Múltiple, como para el Centro de Rehabilitación Especial que se encuentra a un costado, es de vital importancia al poder transitar de buena manera, ya que la mayoría de los menores utilizan sillas de ruedas y con el mal estado de las calles se dificulta el transitar. Jessica Aguirre, respuesta. En otros temas consigue gobierno del estado 100 millones de pesos para concluir el Teatro Matamoros. Bueno, esperemos que finalmente se pueda ver esto concretado. Jessica Aguirre con el detalle. El gobernador Silvano Aureoles señaló que se lograron conseguir 100 millones de pesos para poder culminar el Teatro Matamoros y espera sea en diciembre la fecha de terminación. En la entrevista puntualizó que ya está previsto que se termine la obra en el Teatro Matamoros para lo cual se están retomando los trabajos tras conseguirse un recurso adicional de 100 millones de pesos a través de la federación quienes ya autorizaron una parte y es la que se está trabajando actualmente, además de que Fundación Banamet se apoyará con otra parte para completar lo que se necesita que son 120 millones de pesos principalmente para el equipamiento del inmueble. Asimismo destacó que continúan las investigaciones por parte de la Contraloría y de la Auditoría Superior en contra de quienes desviaron recursos en esta obra ya que no es un tema de personas sino institucional y las instancias encargadas de impartir justicia tienen que hacer su trabajo y hacer públicos los resultados de las investigaciones y cabe destacar que la obra fue realizada como parte de la modificación al teatro para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de México pero tras 8 años y algunos desvíos de recursos no se ha podido culminar Jessica Aguirre respuesta y en esta capital michoacana tendrá lugar la quinta edición de la Feria Nacional de los Pueblos Mágicos el detalle con Yasmín Ferreira las Secretarías de Turismo Federal y Estatal alistan ya los últimos detalles para la realización de la quinta Feria Nacional de Pueblos Mágicos de la que será sede Morelia a partir de este 11 de octubre el director de destinos de la Secretaría de Turismo Federal Ángel Díaz Rebolledo informó que tienen previsto que sean más de 2.300 expositores los que participen con el único fin de difundir los diferentes destinos turísticos que tienen los pueblos mágicos en el país señaló que a través de este tipo de eventos se logra conocer las tendencias turísticas incluso a nivel mundial a fin de que los prestadores de servicios tengan más y mejor calidad al ofrecer sus productos Claudia Chávez López la titular de Sectura Estatal informó que para esta feria se realizarán alrededor de 40 conferencias en hotelería gastronomía cultura tradiciones y otros temas además se empalmará con una gran verbena que se realizará en Paz por el próximo viernes en torno a los 8 pueblos mágicos de Michoacán hay que señalar que México tiene 111 pueblos mágicos y los de Michoacán son Pátzcuaro Santa Clara del Cobre Cuitzeo Tlalpujagua Sinsunzan Tacámbaro Angangueo y Jiquilpan Jasmine Ferreira Respuesta Bueno y también para esta noche de muertos que ya se acerca el sector espera alrededor de 150 mil visitantes en la zona La Crustre Jasmine Ferreira con la información Autoridades estatales y municipales de turismo así como prestadores de servicios se declararon listos para la celebración de la tradicional noche de muertos en Michoacán La Secretaría de Turismo en el Estado Claudia Chávez López informó que confían en que la afluencia turística y por consecuencia la derrama económica incrementarán en un 3% este año De esta manera prevén que la afluencia llegue a unos 150 mil visitantes nacionales y extranjeros y se genere una derrama económica de poco más de 115 millones de pesos Los municipios de Quiroga Sinsunzan Morelia Erongarí Cuaro y Pátzcuaro serán los principales anfitriones para el turismo nacional y extranjero debido a que es esta zona con mayor arraigo en la tradición Pedro Gabriel Reyes conocido como Tata Pedro Presidente de las comunidades de la región destacó la importancia de que este año comience a recuperarse ese respeto y solemnidad en la ceremonia de velación de los muertos Que sea dijo una ceremonia y no una fiesta que no se desvirtúe la tradición Por su parte la Coordinadora de Comunicación Social Julieta López Bautista señaló la importancia de que a través de las diferentes medios de comunicación redes sociales y plataformas de difusión del gobierno se promocione la milenaria tradición de la velación de los difuntos en la noche del 1 de noviembre Finalmente el director de turismo de Pátzcuaro Enrique Rivera aseguró que la ocupación hotelera en la ciudad está al 100% para esa noche Las más de 400 actividades culturales que se llevan a cabo en el estado se desarrollarán en las diferentes regiones desde el día 27 de octubre y hasta el 2 de noviembre Yasmin Ferreira Respuesta Por otro lado lamentan especialistas la falta de atrevimiento de empresarios ¿De qué se trata? Alejandra Martínez con el recuento El especialista en mercadotecnia directa Eduardo Miguel Achach Iglesias aseguró que uno de los principales obstáculos en la cultura mexicana es la falta de atrevimiento para incursionar en el emprendedurismo Así lo dejó de manifiesto en un encuentro que sostuvo con los medios de comunicación previo impartir una conferencia magistral dentro del programa del primer encuentro hacia la transformación laboral actor que se realizó en el colegio de Morelia El especialista en estrategias de mercadotecnia directa marketing correo directo y outsourcing consideró necesario cambiar la cultura de las instituciones educativas que se encuentran más enfocadas a forjar empleados que empleadores Achach Iglesias manifestó que es necesario que los empresarios ya consolidados se preparen para cambiar su relación con los sindicatos debido a que muchas empresas han fracasado porque no están listas para tal transformación Opinó que uno de los factores que influyen en el crecimiento y sostenimiento de las empresas es que los emprendedores incurran en la resiliencia y aprovechen las adversidades para aprender y no para claudicar El también socio fundador de la Asociación Mexicana de Mercadotecnia directa opinó que el principal reto que tiene México es motivar a sus jóvenes al emprendedurismo y con ello se aprovechen todas las bondades credificias que aportan los diferentes niveles gubernamentales y el Instituto Municipal del Deporte tiene un déficit de 10 millones de pesos Carla Ayala con el detalle El director del Instituto Municipal del Deporte José Eladio Sánchez Medina aseguró que recibe la dependencia con una deuda de 10 millones de pesos de la cual lo que más le preocupa es pagar Hacienda y la Comisión Federal de Electricidad En entrevista el funcionario detalló que el INDE tiene una deuda de 2 millones de pesos por el impuesto sobre la renta que nunca ha pagado debido a que el Ayuntamiento de Morelia es el prestanombres de la institución Asimismo comentó que a la Comisión Federal de Electricidad le deben 4 millones de pesos es por eso que está consciente de que en cualquier momento le pueden cortar la luz ya que no puede negociar tan fácil como con el OAPAS a quienes les deben 3 millones de pesos Finalmente el director aseguró que los proveedores no han detenido el suministro de productos pese a que ellos les deben casi 2 millones de pesos de entre químicos para las albercas consumibles y material para trabajar Carla Yala respuesta Anuncia también el gobernador del estado Silvano Aureoles la iniciativa para atender embarazos por violación Jessica Aguirre con la información Ya se tiene una ruta de combate a la violencia de las mujeres a través de las distintas dependencias estatales además se presentará una iniciativa para perseguir de oficio el embarazo adolescente por abuso o violación de algún familiar cercano aseveró el gobernador Silvano Aureoles esto durante la inauguración de la ampliación del centro de justicia integral para las mujeres en ese sentido el monetario estatal indicó que la ruta única de trabajo para combatir la violencia contra las mujeres es la coordinación entre dependencias como el DIF estatal y mujer la procuraduría general de justicia del estado y demás dependencias para acabar con la violencia en contra de las mujeres aunque es un reto el que realizarán para que los casos que se presenten no queden impunes de igual manera señaló el gobernador que presentarán una iniciativa para reformar el código civil y penal para que se pueda perseguir de oficio al embarazo adolescente por abuso o violación de algún cercano además anunció que realizará un recorte de la oficina del gobernador por un millón y medio de pesos para que se terminen las instalaciones del centro de justicia integral para las mujeres y se puedan tener jueces penales por su parte José Martín Godoy Castro procurador de justicia del estado refirió que en este espacio se brinda atención a las mujeres para empoderarlas y sacarlas de la situación de violencia que llegan a presentar asimismo Janet Martínez Mondragón directora del centro de justicia para las mujeres señaló que han atendido a 17.873 mujeres desde que entró en funciones el centro Jessica Aguirre respuesta y concursa por otro lado Ayuntamiento de Morelia a la licitación por chalecos para sus policías Carla Ayala con la información para la selección de las empresas proveedoras de chalecos antibalas el Ayuntamiento de Morelia realizó pruebas de resistencia a espaldas del Banco de Arena la cual está situado en el poniente de la ciudad en entrevista Julissa Suárez Bucio comisionada para la seguridad de Morelia informó que son tres empresas las participantes dos de ellas de la Ciudad de México y una Michoacana quienes respondieron a la convocatoria del Ayuntamiento para la licitación y en el afán de darle transparencia al proceso el Gobierno Municipal invitó a los medios de comunicación con la finalidad de que fueran testigos de la demostración de resistencia de los chalecos la cual realizaron las tres empresas interesadas cabe destacar que el Ayuntamiento de Morelia está en la disposición de comprar 40 unidades de protección por lo cual tiene que contemplar gastar alrededor de dos millones de pesos según la propuesta de cada una de las empresas el fallo se realizará el 12 de octubre y a decir de la comisionada también se dará a conocer públicamente junto con el veredicto de que los llevará a elegir a una empresa en especial porque parte del proceso de selección será medir la resistencia y bondades de cada uno de los productos por lo anterior en una piedra fueron colocados los chalecos con las placas balísticas que solicitó el municipio en una primera ronda dispararon a una distancia de 5 metros con un arma corta en un segundo intento se realizaron disparos desde 15 metros atrás con armas largas por otra parte la comisionada les dio la bienvenida a 26 elementos que recibieron en la comandancia de Tiníjaro el curso de inducción con ellos son 650 los policías que estarán en la calle al cuidado de los morelianos Carla Yala respuesta le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta lo esperamos en nuestra siguiente emisión hasta entonces en esta administración conseguimos la remodelación del área de cirugía endoscópica ginecológica para la realización de procedimientos de histeroscopía enseñamos gente del extranjero médicos nacionales en entrenamiento en este tipo de procedimientos de mínima invasión ginecológica el beneficio para las pacientes es que la cirugía endoscópica disminuye el número de días de estancia intrahospitalaria la recuperación de los pacientes es una recuperación más o menos alrededor de una semana en comparación con procedimientos que duran de 30 a 45 días tercer informe de gobierno Silvano Aureoles